¿Qué es el médico de urgencia? Tenemos que hacer guardia de 24 horas. Entramos a trabajar en los días laborables a las 8 de la mañana y salimos a las 8 del día siguiente. O a las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana del día siguiente sí es el fin de semana. El trabajo que hacemos y desarrollamos no es cualquiera porque nosotros tenemos que estar tratando cosas que en teoría son de atención urgente. Muchas cosas graves. Y estamos tomando decisiones continuamente. Nos metemos en una consulta, nos metemos en una sala de críticos, nos metemos en una observación, nos metemos en unos cuidados, nos metemos en una consulta de traumatología. Y estamos continuamente durante 24 horas atendiendo pacientes. Uno tras otro. Cuando te dan ganas de mear para echar tu meilla y la gente te mira con una cara como diciendo ¿dónde irá este? Que yo estoy esperando. Tenemos que ir a comer. Que echamos 45 minutos, una hora, no más. Que vamos follaicos vivos. Con el estrés de que nos estamos dejando los pacientes pendientes de unas pruebas, que la familia se tenía aquí para no sé dónde, que el otro le duele tal, a ver lo que ha pasado, que hará el cambio. Y también nos apetecía lavarnos los dientes. Ya que te den ganas de cagar. Ahí la hemos liado. Otro ratillo que tienes que echar para la cena. Y ya está. Imaginaros el cansancio psicológico que nos supone eso para los médicos. De urgencia, con lo que trabajo yo. Ya a partir de las 10 o las 11 de la noche, no puedo yo decir de verdad lo que sentimos cuando viene alguien por la puerta y me dice me duele tal. El cansancio psicológico que tenemos es lo que afecta tantísimo a nuestra forma de actuar. Y ahí es donde empiezo a haber errores. Porque la mente de cualquier persona y de cualquier ser humano se equivoca. Más cuando está sometido a un sobreestrés laboral de un trabajo en exceso de horas. Hoy estoy hablando de 24 horas. 24 horas. Las noches para nosotros son tremendas. Las solemos dividir en mi hospital en tres turnos. Dos horas cada uno. Imaginaros los que se levantan, como decimos, en el turno de en medio. Los que les toca trabajar a lo mejor de 3 a 5 de la mañana. Que te vas a la una. Que te echa un ratillo. Y que te suena el despertador. Y te tienes que poner a seguir viendo pacientes. Porque sigue habiendo pacientes en los servicios de urgencia. Nosotros estamos de guardia. Que la guardia tenía que ser para atender cosas que no se pueden atender de forma diferida. Pero como nuestros políticos, y ahí es donde voy, se han cargado la sanidad, la han politizado y han hecho todas las decisiones que han podido hacer para maltratarnos. Por eso están saturadas las urgencias. Y hablo de urgencias. Lo podéis extrapolar a lo que queráis. Habréis visto en los medios de comunicación en estos días como muchos médicos jóvenes se están yendo a otros países. Hay fuga de médicos. Vale. ¿Cómo va a querer trabajar un residente que está viviendo lo que estamos viviendo nosotros y va a querer trabajar a este ritmo? Pues lo entiendo. Que yo he opinado muchas veces que me parece un poco de cobarde irse a otro país. Porque aquí para qué pelear las condiciones buenas laborales que se tendrían que quedar y pelear junto a muchos que queremos cambiar esto. Bueno, pues ¿por qué no trabajamos por turnos? ¿Por qué yo no trabajo de 8 a 3? Que tengo también mis turnos, aparte de mi guardia, de 3 a 10 y de 10 a 8 de la mañana, los turnos de noche. Sería mejor para vosotros. Porque si yo entro a trabajar de turno de noche, si yo no voy a trabajar descansado es mi problema. Pero si yo voy a trabajar una noche, voy a trabajar esa noche y ya veréis cómo rindo. Ya veréis cómo rindo, pero rindo no equivocándome. Porque trabajar de noche es duro. Pero hay que hacerlo. Porque para eso trabajo como médico y los médicos tenemos que atender también por la noche las urgencias. Yo no digo que se abran las consultas por la noche. Hombre, hay que ser muy gilipollas para tomar esas decisiones. Yo lo que digo es que esto se tiene que acabar ya. Y ahí sí os voy a pedir vuestra ayuda. Porque esto hay que cambiarlo. Lo que pasa es que los de arriba no quieren cambiarlo. Fijaros. Y ahora os doy otro dato también acojonante. Yo como muchos compañeros de urgencias, hacemos una guardia 24 horas. Imaginaros cómo salimos. Salimos primero que estamos viviendo en esa mañana que salimos de guardia. Estás viviendo todavía ese estrés. Porque como hayas tenido una guardia mala, mala, viendo cosas que a nadie le gusta ver. Imaginaros cómo se te queda allá el corazón también. Bueno, pues nosotros ese día estamos descansando. ¿Qué me diréis tú? Ese día se lo chupan nuestros niños, nuestros maridos, nuestras mujeres, nuestras familias. Porque estamos que no me tosa ni Dios. Y lo entienden. Yo, gracias a Dios, tengo una mujer que es médico. Y entiende. Y te aísla. Yo grabo vídeo y me quedo en la puta gloria y luego me echo una siesta. Pero no descansad bien porque estás muy cansado. Bueno, pues al día siguiente ya estamos trabajando. Fijaros lo que estoy diciendo. Hemos hecho un trabajo de 24 horas seguidas. Ese día estamos reventados. Bueno, pues al día siguiente ya estamos metidos en el hospital otra vez. Para atenderos a vosotros. Una enfermera, por ejemplo. Un enfermero que trabaja un turno de noche, descansa dos días. Incluso teníamos que descansar tres. ¿Sabéis el palizón y el tute que da eso? Y ahora me decís, ¿y cuál es la solución? Pues yo ahora la solución se lo pregunto a todos los médicos de urgencias de España, que espero que veáis este vídeo. Porque ahora yo os digo, ¿cómo se soluciona esto? Pues plantándonos y diciéndole a nuestros gerentes que les vayan dando que vamos a trabajar por turno. Y que no nos van a pagar menos dinero por trabajar por turno. No, no, hombre, no. Las noches se pagan bien. Porque tenemos derecho a cobrar bien. Porque tenemos una responsabilidad. Porque aquellos que criticáis que los médicos cobramos bien, que os vayan dando morcillas. Porque todos tenéis la oportunidad de estudiar, de crear esfuerzo. Y hay mucha gente... Bueno, todos no tenéis la oportunidad. Hay gente que por desgracia no puede estudiar. Perdón, pero en este país, el que estudia y el que quiere sacarse una carrera... Que yo tengo muchos amigos médicos, que sus padres han hecho un esfuerzo enorme, gente humilde... El otro día conocí una pedazo de residentes a base de una uróloga de la hostia. Que sus padres tienen un restaurante, que tienen tal, que han tirado para adelante en un negocio. Y mírala a ella, tío, ahí, de uróloga con un par de huevos. Oye, necesitamos cobrar dignamente, ¿no? Porque, oye, tomamos decisiones que juegan mucho con vuestra salud. Y nosotros no nos gusta equivocarnos. Que habrá tres energúmenos de médicos por ahí, como en todos lados, por supuesto. Pero por lo general, los médicos intentan hacerlo bien. Ya sean más o menos empáticos, más o menos gilipollas y más o menos un tío de cumbuta madre. Que lo hay. Y, gracias a Dios, abundan. Bueno, aunque no salgan por aquí. Pero, claro, ese miedo que nos da a enfrentarnos con los mierdas que tenemos. Que han hecho de su política una profesión. Porque al final no olvidemos que todos los políticos están ahí. Porque viven mejor que nadie a costa de maltratarnos a todos los funcionarios. Y todos aquellos profesionales que decidimos dedicarnos al servicio público. Especialmente a la medicina, esa profesión tan bonita, tan empática, ¿eh? Por la cual muchos jóvenes que terminan el MIR dicen, ahí os quedáis porque este sistema sanitario español maltrata a los profesionales. Si trabajamos por turnos, ¡ay, tendrán que contratar a más gente! ¡Claro! Y ahí está la solución. Todos esos médicos que huyen se quedarían a trabajar con nosotros si nosotros trabajáramos, por ejemplo, por turnos y con sueldos dignos. Y que nos pagaran las noches dignamente. ¿Por qué? Pues porque si hiciera lo de los turnos, y cuando yo hiciera una noche de 12 horas y rindiera esa noche, bien, trabajando, yo luego tendría que descansar mis dos días. Yo quiero que penséis lo que os acabo de contar y la sobreexplotación a los profesionales. Y ahora, ¿y ahora qué? Pues que a los políticos y a los de arriba no les interesa que recibáis una atención adecuada. No les interesa que los médicos trabajemos, ¿eh? Trabajemos rindiendo como hay que rendir y no machacándonos y que nos salgan las canas a los 50 años y estemos ya quemados de trabajar para la sanidad pública. Eso es una desgracia, porque cualquiera que trabaja en una profesión le tiene que apasionar su profesión día a día y tiene que ir a trabajar sintiendo que lo que hace es lo que más ama en el mundo. Así que, os pido ahora a todos vosotros que compartáis, que divulguéis esta información, que cuando vayáis a los servicios de urgencia realmente sepáis dónde vais. Y que cuando lleguéis por la noche que le miréis a la cara a ese médico que está allí, que lleva 16 horas trabajando, y que por lo menos le deis una palmadita en la espalda y le digáis, estoy contigo. Me jode mucho que tengas que pensar ahora qué tiene mi madre o qué tengo yo, porque tienes que estar con las neuronas que te estallan. Y no te pido una sonrisa porque es que no la podemos dar a esa hora. Os pido que le deis una palmadita en la espalda y le digáis, tío, enfrentaros a los de arriba. Porque esos políticos a los que votáis, de Ciudadanos, de Podemos, de Vox y tantísimos miles de políticos, han hecho posible esta situación. Por eso yo estoy en contra del sistema. Por eso yo estoy en contra de todos estos mierdas de políticos. Por eso estoy en contra de estos partidos de mierda. Por eso estoy en contra de todos los apesebrados. Por eso estoy en contra de todos aquellos que estáis todo el día criticando las formas, las denuncias, mi asociación, que es la de muchos que luchemos por una sanidad pública. Por eso estoy hasta la mismísima polla de tanto, de tanto, que lo único que pensáis es con el culo. Porque lo que pretendemos hacer con esto es simplemente haceros ver que este país está sumamente politizado y se han cargado todas nuestras instituciones, que llevamos ciento y pique días sin gobierno y el país funciona e incluso estamos mejor. Porque el país no lo llevan los políticos, lo llevamos los que nos dedicamos al servicio público, los que os dedicáis a montar vuestras empresas y con vuestros impuestos hacéis posible que tengamos una sanidad. Que tiene que ser para todos igual, independientemente de la condición social, raza o lo que queráis. Porque para eso vivimos en un país que en teoría tenía que ser democrático. Y lo que no veis es el odio que están sembrando aquellos que solo van a defender su partido naranjita, su partido rojo, su partido azul y su partido que me tienen hasta la mismísima polla. A ver si empezáis a mirar con otras miras, de verdad. Mirad más allá de vuestras narices. Y en vez de hablar y tanto criticar, actuar. Porque yo por lo menos actúo. Y he montado una asociación con miles de personas como nunca se ha montado en España para que los profesionales, los médicos de urgencia de todos los hospitales de España tengáis la oportunidad de uniros a los que realmente os necesitan, que son los ciudadanos. ¡Yeah!